El hombre más rico de México, Carlos Slim, impulsa la reforma al poder judicial y se logra un megablindaje en reformas de la Cuarta Transformación. Te sorprenderá saber cómo se logrará este increíble plan. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más, para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel, junto con Morena, han dado un megablindaje a la reforma al poder judicial. Y también, el hombre más rico de México, Carlos Slim, le ha dado el visto bueno a esta reforma e inclusive ha mostrado su apoyo para impulsarla y para que sea una realidad en este mismo año. Vamos a revisarlo porque es bastante importante para la aprobación de estas reformas de la Cuarta Transformación. Pues sí, ciudadanos, el presidente ha sido bastante claro. Las reformas que ha propuesto ante la Cámara de San Lázaro serán aprobadas una a una, sin que el poder judicial se interponga. Sin embargo, la más ambiciosa de ellas ha sido la reforma al poder judicial a la Suprema Corte de Justicia, que como vemos en la pantalla, propone bastantes cosas. Sin embargo, las más importantes son las siguientes. Uno es disminuir el número de ministros de 11 a 9 sillas en la Suprema Corte, además reducir el periodo en el que ocupan el cargo de 15 a 12 años. También serán eliminadas dos salas de la Suprema Corte, que claro, son totalmente inútiles. También se terminan las pensiones vitalicias de retiro, esos miles de millones que se llevaban solamente por haber ocupado el cargo. Además, se eliminan todas estas prestaciones verdaderamente faraónicas, entre ellas estas camionetas de lujo, blindadas. Además, todos estos elementos de protección y estos seguros de gastos médicos, que eran dignos de un verdadero rey. También, y muy importante, se reducen los salarios al mínimo de lo que gana el presidente Andrés Manuel. Es decir, nadie va a poder ganar más que el presidente de la nación. Por supuesto, la elección popular. Los ministros, magistrados y jueces serán elegidos mediante un voto popular. Además, se extingue y se sustituye el Consejo de la Judicatura, que si bien sabemos, es como el poder judicial del poder judicial, el cual se supone que debería de regular o de vigilar de cerca todo el actuar de los jueces. Sin embargo, ya sabemos que todo esto está subordinado a Norma Piña y como tal se debe de sustituir este organismo dentro del mismo poder judicial. También se proponen nuevos procesos internos para que la justicia sea rápida y expedita, con nuevas reglas procesales, las cuales son la justicia expedita, que establece un máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y un año para asuntos penales. Es decir, que ya no van a existir casos como los de Salinas Pliego, que estuvieron arrumbados en un cajón por años y que, claro, fueron postergados una y otra vez, ya sea por estos amparos que promueven las empresas o estos jueces los cuales se hacen de la vista gorda, para de esta manera seguir aplazando los casos ya sea a nivel fiscal o a nivel penal. Es decir, poner a trabajar a los jueces y no más prórrogas, no más huevonadas, no más pretextos para no resolver a la brevedad estos casos en la Suprema Sala. También, otra nueva regla procesal serán las suspensiones, que prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucional. Es decir, que el Poder Judicial ya no va a poder echar abajo las leyes que ya se aprobaron en el Poder Legislativo. Es decir, que si Morena ya aprobó una ley, ya no podrá ser echada abajo por el Poder Judicial simplemente con una suspensión. Es decir, una excelente noticia, si ya se aprobó en el Poder Legislativo, el Poder Judicial ya no va a poder echarla abajo y mucho menos pasar encima de otro poder de la Federación, lo que significa una verdadera división de poderes y no solamente que el Poder Judicial sea omnipresente y omnipotente. También la justicia local, pues los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas claras para la elección de sus directivas, de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Finalmente, los fideicomisos del Poder Judicial deberán de reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es decir, se van a respetar los derechos y prestaciones de los trabajadores, de ninguna manera se van a echar abajo ni los sueldos ni estas nóminas del Poder Judicial, simplemente se va a redistribuir el dinero de mejor manera y se va a eliminar todo ese excedente. Por si acaso, estos trabajadores llegasen a ser engañados por los jueces o por sus líderes sindicales diciéndoles que se les van a quitar prestaciones o directamente su paga y su puesto. Ciudadanos, esto es verdaderamente increíble. Entre otras medidas, el presidente Andrés Manuel viene a poner orden en el Poder Judicial que se creen verdaderamente intocables. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel anunciando este excelente plan y también vamos a ver más adelante cómo es que el partido de Morena ya blindó a todas las reformas constitucionales que mandó el presidente Andrés Manuel para que de esta manera el Poder Judicial ni la oposición puedan echarlas abajo. Es decir, un verdadero blindaje que estaría llevando a aprobar absolutamente todas las leyes de la Cuarta Transformación. Finalmente, veremos cómo es que el hombre más rico de México, Carlos Slim, ya le dio el visto bueno a esta reforma del Poder Judicial y veremos cómo es que la impulsa para apoyar de lleno a la Cuarta Transformación. El alcalde de Luján, secretaria de Gobernación, nos va a informar sobre la reforma que estamos promoviendo para el Poder Judicial, que es algo muy importante. Se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia, llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar. Y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, el presidente Andrés Manuel ya lo dejó bastante claro. El Poder Judicial se va a reformar, porque sí, está verdaderamente tomado por los neoliberales. Sin embargo, entre otras noticias verdaderamente buenas, el día de hoy los diputados de Morena en el Congreso de la Unión buscan mediante una iniciativa de ley que la Suprema Corte no pueda declarar inconstitucional ninguna reforma impugnada, es decir, que solamente se necesiten cuatro votos de los once ministros para que la Suprema Corte no pueda echar abajo estas leyes. Lo que busca es que no sea tan fácil para la oposición echar abajo estas leyes que sean impugnadas, ya sea por la oposición, por alguna empresa o por algún privado, por medio de estos amparos, los cuales se meten como si fueran verdaderos balazos de metralleta. Y sabemos que los jueces como tal siempre le dan la razón a la oposición. En vez de al presidente Andrés Manuel, se busca reformar el artículo 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución. También declara que si la Suprema Corte no puede declarar inconstitucional una reforma, por medio de estos votos se declare automáticamente válida y no se pueda impugnar de ninguna manera, como lo hicieron con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel, la cual tuvo verdaderas irregularidades al tener un desempate verdaderamente sospechoso. Pues ahora, con esta nueva reforma de ley que propone Morena, será más fácil que las reformas de ley pasen y no se puedan impugnar en el poder judicial. Ciudadanos, esto es verdaderamente increíble. El presidente Andrés Manuel, el partido de Morena, ya van perfilando estas excelentes reformas, que serán estas columnas que sostengan a la cuarta transformación. Sin embargo, la cosa no ha terminado ahí. Como tal, el hombre más rico de México, Carlos Slim, en conferencia de prensa, ha anunciado su apoyo total a la cuarta transformación y a esta reforma del poder judicial. Ha aseverado que por primera vez, y cito, no hay injerencia en el poder ejecutivo directamente en el poder judicial. Aseveró que hay una verdadera división de poderes. Y dijo, y cito, ¿ustedes recuerdan alguna vez que el ejecutivo y el judicial estuvieran como están ahora? Y también dijo que es verdaderamente excepcional. Y bueno, lo que propone el presidente Andrés Manuel mediante esta reforma al poder judicial. Vamos a escucharlo rápidamente, porque sí, ya se les viene encima a todo el poder de la cuarta transformación, a Norma Piña y a estos jueces corruptos. Ya le dije que yo creo que puede escuchar lo que lo más fundamental es que siga la división de poderes. Porque si sigas en la división y lo hace porque prácticamente ya hay un partido que queda con todos los votos, entonces ya ese partido va a controlar todos los detrás. Pero si sigas viendo división de poderes, ya no me sigo con las cosas, pero... Y pues sí, Ciudadanos, así como menciona el ingeniero Slim, pues claro que tiene buena pinta lo que está haciendo el partido de Morena y el presidente Andrés Manuel a través de estas reformas constitucionales. Claro, si no se llegan a aprobar en esta legislatura, será en la próxima, cuando se tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Tres cuartas partes de la Cámara de San Lázaro a través de este llamado Plan C de la Cuarta Transformación, cuando Claudia Sheinbaum aplaste en las elecciones al PRI-PAN y PRDI. De esta manera no alcancen el mínimo para meter sus plurinominales, para tener menos escaños en la Cámara de Diputados. Pues sí, el pueblo va a votar parejo por Morena. Todos, absolutamente todos los diputados y senadores tienen que ser del partido de Morena y de sus aliados para que de esta manera no haya ninguna oposición y se pase totalmente fácil cada una de estas reformas constitucionales. Así que sí, Ciudadanos, excelentes noticias por parte del presidente Andrés Manuel de Morena. Y ahora también vemos el apoyo del ingeniero Carlos Slim, el cual ya se está poniendo la gorra de Morena y ya está queriendo apoyar fervientemente a esta Cuarta Transformación. ¿Ustedes cómo ven la situación, Ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente noticia de la aprobación de estas reformas constitucionales a través de estas nuevas leyes que Norma Piña no podrá echar abajo? ¿Ustedes creen que se vaya a reformar el Poder Judicial? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, Ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!